No soy una obsesión, solo fantira Solo respiro para ti y tu amor En mis labios yo sentí, en tus labios yo sentí Es que tú Por eso dime, si me quieres sin miedo Si el nuestro sincero sea una realidad En fin, si yo compro tus sueños en Houston Si yo no sé la realidad